¿Tú es que? ¿Tú es que Juan? ¿Todo bien hermano? ¿Usted qué? Venga, te conozco como Mezban en internet, en los twitters. ¿Cómo se llama Mezban en la vida real? Mauricio Zapata. Mauricio Zapata. Es que el Mezban es básicamente una unión de mi nombre con mis apellidos. Mauricio Eduardo Zapata Banegas. Ahí está. ¿Y cuándo te bautizaste así? Cuando fui a crear una cuenta en Hotmail, por allá en el 98, 99, que me pidieron el login y yo casi siempre veía a la gente con números. Y no, voy a buscar una combinación que me salga pues sencilla, cortica y que me acuerde. Vale, listo. Uno de los twitteros más divertidos que yo tengo en mi lista de muchos que sigo, yo sí sigo muchos, estás vos, ¿cierto? No te conocía, la primera vez que te veo. Sí, no. Y sobre todo me gusta mucho que es desde Envigado, ¿cierto? Tu descripción. Eh, sí. ¿Dónde existís? Exacto, en Envigado. O sea, cuando creé mi blog, cuando tuve mi primer blog, pues siempre quise como resaltar el hecho de que yo pues era Envigado porque no conocía a nadie que twitteara o en su tiempo hiciera blogs desde Envigado. Entonces, bueno, vamos a darle un resalte a esa situación como para tener una marquita diferente. Bueno, y del oficio, ¿sos qué oficio y por qué terminas haciendo contenido para internet? ¿Cuál es el interés ahí? ¿Cuál es la búsqueda? A mí me gusta, de las cosas que no me gustan a mí es la información y estar al menos en el lotecito de adelante, de la noticia al momento, del avance. Y me gusta mucho leer, leer, leer. Y ante todo, siempre tuve como una formación orientada a la ciencia, aunque no soy científico, ojalá fuera algo de científico, pero no tengo nada. Y entonces empecé como desde esa perspectiva a crear situaciones y entonces empecé a bloguear. Primero blogueaba unas estupideces y ya después me fui, va centrando en situaciones más específicas. Entonces, pues conocí Meneame, me metí a Meneame, empecé a generar contenidos para Meneame. Pues Meneame es un agregador social en donde vos promoveras noticias. Y ya con el tiempo me enfoqué nomás en noticias científicas o curiosas. Ya dejé como de lado otro tipo de situaciones sensacionalistas que realmente, pues eso lo ve todo el mundo, eso lo conoce todo el mundo en cualquier instante. En cambio, esas puntuales de ciencia, no. Entonces la idea era como divulgar eso. ¿Y cómo te llamas un blog? MZ, tengo un blog MZ. MZ, pues así lo bauticé, aunque la dirección es mesbandbloxop.com y me lo tienen lleno de spam. Sí, era un sitio irlandés, Blogsom era irlandés. En su tiempo me gustó porque podía editarse HTML, o sea, uno podía hacer, meter cositas de código. Entonces, por eso me gustó, porque los otros, no. ¿Y estamos hablando de qué tiempo? 2007, 2006. ¿2007 de agosto? Te voy a hacer lo mío, voy a tratar de mirar a ver cómo me hago un espacio y llegó un tiempo en que tuve buenos seguidores y gente me pedía constantemente que por qué no actualizaba, pero es que el tiempo, el tiempo lo mata a uno. Un post famoso, un post que usted diga, lo escribí porque ese día estaba y salió luego muy famoso. Mira, algún día estuve, pues me encontré sin querer queriendo un, un algo que se llama el manuscrito de Boniche, no me acuerdo bien el nombre, siempre lo leo, no tengo buena retentiva. Y me dije, bueno, esto no lo han descifrado, ¿será que hay más? Y busqué y me encontré muchos. Y hice un post sobre eso y gustó demasiado, gustó demasiado porque a la gente le gustan las cosas que son misteriosas, pero no son, pues, magufadas. Y porque esos me contaron, un amigo me cuenta que este man no es teso en el blog, es teso en Meneame, se volvió muy teso en España, ¿cierto? Es algo curioso. Mira, Meneame es un sitio español, creado por alguien que nació en Argentina, pero se fue para España, se unió con otra persona de allá y creó el Meneame. Ya después se les unió a alguien que se llamaba Martín Barzabarsky, que es el creador de Yastel, de fondo. Es un tipo, pues, ya un inversionista. Y el sitio en sí es español y es algo creado, enfocado a promoción de noticias, pero en español. Es un Reddit, un Dick, pero en español. Ahora, ¿por qué me fue bien a mí? Porque es que allá yo no lanzaba, yo trataba de buscar noticias que fueran a nivel, pues, global, que no fueran solamente a España, sino mandar noticias generales. Y me centré y me quedé con noticias que fueran generales, no enfocadas a España. Y a los españoles les gustó eso, porque siempre buscaban eso, que es, pues, manden otra cosa diferente que no sea política, que no seas NAR, Rubalcaba, Rafa Hoy. Pues ya conozco España como si fuera español, pero no tengo ni idea. Pero esas cosas les gustó mucho. Les gustó mucho ya, y como te dije al principio, me gustaba mucho en las situaciones de ciencia. Eso les encanta. Venga, Mauro, abrime tu meneame que has puesto en las últimas cosas. Y vamos hablando de esos temas. El último de meneame, el último que puse. Ya te vas a poner. Mira, no va a jugar uno a los arqueros, me tiene triste eso. Ay. Dame seguro. Esperate, yo te digo. Ese fue, pues, primero tengo que enlazar aquí a meneame. Vale. Lo encuentro en mis listas. Sí, mira, el último que puse fue algo de un blog que se llama Historia de la Ciencia, que lo recomiendo a todo el mundo. Y habla sobre lo que es, era el concepto del límite entre la ciencia y la pseudociencia, puesto desde el punto de vista de Carl Sagan. Llegó, llegó a portada. Llegó a portada. Es por eso, porque es que la gente busca cosas diferentes también. Ese es el último que tengo, que triunfó. Llegó a portada. Llegar a portada es ese qué. Es un sitio que visitan 100.000, 200.000 personas al día. ¿Cierto? Y entonces yo mando una noticia y alguien llega y, ve, la noticia es buena y le da un voto. Pues, le da un clicsito. Y así, dependiendo de tu karma en el sitio, ese voto representa un, pues, tiene un peso. Y a medida que la gente la va votando, la va votando, la noticia se promueve a la portada. Y la portada es visitada por más gente aún. Entonces, como decía, me dijo alguna vez un amigo mío, ve, yo no sé cuántas visitas me has generado vos a mí. Y yo, pues, es que las visitas te las generas vos, porque vos creas buen contenido. Yo lo único que hago es servir de puente para que la gente lo conozca. Yo no hago nada más. O sea, yo, el crédito es completamente de la persona que se crea el texto, el enlace que investiga. Porque es que, es que se hacen padres nuestros, indulgencias con padres nuestros ajenos. No se puede. Venga, Mauro. Y en tu día, ¿cómo sacas tiempo para hacer el tuiteo, para hacer el meneo? Sí, eso, pregunta, me preguntan mucho. Los amigos míos, ¿viste, vos no me dejas ver qué le pasa a los demás? Y yo, no, mire, lo que pasa es, es que, pues, es algo muy, 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 que me parece sorprendente que la gente no utiliza Google Reader. Google Reader lo estoy utilizando yo hace tres, cuatro años. ¿Y Google Reader qué es? Es un lector de RSS, de noticias de RSS. ¿Y qué hago yo? Yo al principio me suscribí a todo. Y de un momento a otro empecé a filtrar y a dejar esos sitios que, con la ayuda de Menea, yo mandando noticias a ciertos sitios de donde yo encontraba, me di cuenta, estas son las noticias que pegan de estos sitios. Filtro. Y dejo esas. Y cada momentico en el trabajo, pues, la pausa activa mía es, los últimos cinco o diez minutos de la hora que uno está trabajando, miremos qué ha llegado, qué gustó, y lo enlazo. Ya. Si no que eso, cada hora en el día son diez, dos enlaces, no son muchos, pero como a la gente le gusta lo que le gusta mucho, o sea, las cosas curiosas de ciencia o de humor, de friquismo, porque también hay mucho friquismo por ahí regado, entonces se entretienen, entonces al entretenerse, yo también digo, van y buscan más, ya después la culpa es mía. No, no es mía, cada uno. Cada uno la busca. Pero sí es eso, cada cinco minutos, diez minutos, no le dedico mucho tiempo. A veces, pues, estoy, como se dice, ocioso, calmado, y me dedico ahí sí a tan, tan. Es que donde publicara realmente todo lo que me encuentro, no, me dejan de seguir por cancino, por fastidioso, y eso tampoco se trata de eso. No, cortamos, temperatura de Dios es mucho raro. Listo. Vamos grande. Hay una forma que encontraste, no sé si la encontraste, es tu forma de conversar con los amigos también que tienes, de presentar las noticias, no como el señor tal, tal, sombrero, sino, y mientras el mundo ocurre. Eso es algo me gustó, de las fuentes que tengo, hay una fuente por allá, que son unas fotos, es un blog, es un Tumblr, Tumblr, y en un Tumblr de esos vi un Meanwhile en tal parte, el Meanwhile es Mientras tanto. Mientras tanto. Entonces yo lo adapté, yo le dije, no, lo va a adaptar para mí, y también como tener su pequeño estilo, aunque no es la super cosa original, el tipo más original, sino que es bueno ponerle eso porque la gente le gusta eso. Pues la gente le llega. Yo he notado eso, le gusta mucho. Eso y él, y así como cuando, esa otra frase, y así como cuando, y uno enlaza. Y uno enlaza. Esas son frases que uno utiliza constantemente, porque uno las llama a Twitter, y de tanto, repetirlas, se vuelve en un estilo, pues no es nada original, pero es un estilo. Es un estilo que lo identifica a uno, pues. Y es bacano, porque es que le cambia a uno como la tonalidad, la noticia, pues no es la cosa, como decías al principio, estricta, detenido, tal parte, o hay veces la gente enlaza una imagen, o un enlace, pues pone un enlace, y uno no sabe que se va a encontrar. O sea, como al menos, como darle un contextico pequeño, pero un contexto. ¿Y vos, a nivel personal, hay posiciones políticas, sos revolucionario, sos pacifista? Bueno, vamos a partir de la base que estudió en el Marco Fidel Suárez, en la época de no dar servicio militar, no queremos ser asesinos del pueblo. Eso lo marca. Después estoy en la Antioquia y en la Nacional. Pues yo no soy revolucionario, pero sí soy partidario de los que hacen revoluciones. Por ejemplo, estoy con la gente que está haciendo en este momento en España, con los indignados y su movimiento de democracia allá. Me gusta eso, me parece muy bacano, porque es que están haciendo algo que uno es muy gallina de hacer, pues yo soy una gallina. En cambio, ¿y qué no hacemos en Colombia? En Colombia tenemos lo único que han hecho una protesta, fue hace dos años, un año, la de Facebook. Ya, pero la gente aquí traga entero constantemente. Entonces, sí, eso sí le tenemos que envidiar a los españoles, que cuando van a protestar, protestan. Y protestan porque les falta, o protestan porque hubo algo malo contra alguien, y salen todos, como el día que mataron, o matan pues había atentados, que salen y marchan, nosotros no hacemos eso. Y religioso no, completamente antireligioso, pues no tengo esa formación. Y a medida que he avanzado y he conocido más internet, más me recalco en ese aspecto. Me encanta, pues yo, no, definitivamente como soy, estoy contento. Y bueno, necesitando a mí muchas revoluciones, queriéndolas también un poco, porque los medios alternativos como el blog, como el Twitter, como el Meneo, como el Facebook, que ha servido para otros lugares, puntos cardinales en el mundo, hacer sus revoluciones, porque en Colombia no activa, sino barbas, como ejercicios muy primarios. Muy pequeños, muy primarios, sí. No, y así empezaron en España. Pero acá falta algo, no, es que acá, acá otra cosa que nos mata es el regionalismo. Y yo no sé por qué no se unen, o sea, uno nota que la gente que no conoce internet es muy unida, es bien unida, pero ya, somos mil, mil y Colombia tiene 45 millones de personas. Y todavía internet no está llegando de una forma tan masiva a todas partes como uno quisiera. Ahora, la otra cosa es Europa, o sea, España, en España, pues España, el área es un poquito más de la mitad de Colombia. Y las comunicaciones allá son, pues, o sea, son muy, vos vas de Barcelona a Madrid en un tren fácil, aquí de ir de un lugar a otro es un problema, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa facilidad de viajar y de comunicarse, enlazarse con los demás, no solamente a medida, por internet, yo diría que esa unión como que se hace más fácil, más se logra la situación de que la gente se ve buena y proteste. Acá no, aquí es un problema. Que vamos a protestar, yo me acuerdo que una vez organizaron, ¿cómo se llama? Un mod de almohadas, si fueran cuatro, flash mod, cuatro. Aquí todavía falta mucho que la gente se masifique. Y aquí está más masificado el BlackBerry que otra cosa. Más viene el aparato que otra cosa. Sí, el BlackBerry, pues, la gente chatea con todo el mundo y ya, pues, chatea es enviarle chistes. Y no, eso no es. Y última preguntita, ¿hasta cuándo le vas a seguir escribiendo, seguir compartiendo? Hay un límite, te vas a jartar. No, Juan, ve, yo te voy a decir algo. Cuando el día que uno, en una semana, al menos en un día o dos días, no hay algo que lo sorprenda a uno, uno dice, algo anda mal. Pero es que todos los días sale algo que uno dice, ¿eh? ¿En qué momento? ¿Por qué pasó esto? Siempre, siempre va a haber algo que lo sorprenda a uno. Entonces, uno no va a dejar de... Pues, yo en la medida en que no encuentre capacidad de asombro, lo dejo. Pero constantemente lo encuentro. Y entonces eso, eso es lo que me motiva a estar ahí. Y que la gente también se asombre un poquito. Pues, que tengan esa capacidad de encontrar cosas diferentes todos los días. Parce, un placer leerte. Muchas gracias por escribir. Muchas gracias. Muchachos, cuando quieras, man. Todo bien, man.